Les damos la más cordial bienvenida al Cuarto Congreso Nacional de Tecnología 2021 por parte del Colegio de Técnicos Académicos de la FESCO TITLAN damos la más cordial bienvenida al Presidium al maestro Alan Olasabal Fenocchio, presidente del Colegio de Técnicos Académicos al doctor Francisco Montiel, secretario general de la FESCO TITLAN y al maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, director de nuestra Facultad de Estudios Superiores COTITLAN damos la palabra en este momento al maestro Alan Olasabal Fenocchio Muchísimas gracias doctora María de Los Ángeles pues para mí es un verdadero placer estar el día de hoy bien dicen que todo lo que inicia tiene que llegar a un puerto en este sentido quisiera comentarles que el Comité Organizador del Congreso Nacional de Tecnología CONATEC 2021 ha venido participando a lo largo de diferentes meses o de muchos meses de trabajo para poder llegar a realizar esta actividad me voy a permitir mencionar y les pediría que en medida de lo posible prendan sus cámaras mis compañeros del Comité Organizador para que los conozcan y sepan quienes están detrás de este tan importante evento en primer lugar la MBC certificada Ana María Ríos Mena la maestra Angélica Espinosa Godínez el doctor Carlos Gómez García el doctor Gustavo Mercado Mancera la licenciada Jéssica Páez Arancibia el maestro José Iván Ambrosio Sandoval el maestro José Luis Garza Rivera la maestra Josefina Moreno Lara el maestro Juan Espinosa Rodríguez la doctora María Cristina Pérez Reyes la maestra María Estela Jaudelo Bukovic la doctora Marta Yolanda Quesada Vial el ingeniero Moisés Hernández Duarte por último y no menos importante nuestra presidenta fundadora y hoy nuestra flamante maestra de ceremonias y moderadora la doctora María de los Ángeles Cornejo Villegas y nuestro expresidente el químico Raimundo Garduño Monroy muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes también envío cordiales saludos a todos y cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy particularmente al director de nuestra facultad el maestro Jorge Alfredo Puella Ordaz y a nuestro secretario general el doctor José Francisco Montiel Sosa envío saludos cordiales a la gente que nos acompaña a través de la plataforma Zoom y también a aquellos a que nos acompañan a través de las redes sociales como es el Facebook si me lo permiten quisiera comentarles que este es el cuarto congreso nacional de tecnología uno de los eventos magnos que cumple con los objetivos para los cuales fue generado nuestro colegio de técnicos académicos si me lo permiten rápidamente voy a leer de manera textual los objetivos de nuestro colegio procurar la superación académica de sus miembros fomentar la difusión del conocimiento entre sus miembros así como hacia la comunidad universitaria generar un espacio de reflexión para discutir y opinar sobre temas de interés para los técnicos académicos promover el desarrollo de actividades culturales y de esparcimiento para lograr un mayor acercamiento entre sus miembros sabemos que este último objetivo no se ha podido llevar a cabo particularmente por los temas de pandemia que han aquejado no solamente a nuestro país sino a todo el mundo sin embargo esta pandemia nos ha dado la posibilidad de la utilización de herramientas digitales que nos han permitido tener un alcance a diferentes lugares no solamente de nuestro país sino del continente americano para las personas que nos acompañan de otros lugares les envío también un cordial saludo deseo que sea de mucho éxito este congreso deseo que se vean reflejados todos y cada uno de los esfuerzos que se vieron a través de su comité organizador y que lleguemos a buen puerto muchísimas gracias por permitirme el uso de la palabra y enhorabuena excelente día gracias muchas gracias profesor Alan agradecemos su participación ahora invitamos al doctor Francisco Montiel a que nos dé unas palabras si es tan amable claro que sí es doctora María de los Ángeles pues bueno perdón buenos días a todas y a todos en verdad me da mucho gusto estar aquí con ustedes acompañando a nuestro director el maestro Jorge Acuerdo Poyar Ordaz en este cuarto congreso nacional de tecnología pues obviamente que coincide prácticamente con el ya la conclusión que estamos teniendo como administración y en la cual con mucho gusto he acompañado a nuestro Poyar desde la Secretaría General y pues me me da mucho gusto haber sido testigo durante la gestión del maestro Poyar y mi compañía haber visto crecer y más bien haber visto en primer lugar el reconocimiento de este importante gremio por parte de los cuerpos colegiados de la universidad y desde luego de la FESCO TITLAN el que tuvieran el sitio que debieron tener siempre obviamente en lo que es el consejo universitario y hoy pues obviamente también nuestro consejo técnico el haber visto el nacimiento de este importante colegio técnicos académicos que como ya lo comentaron bien encabezó la doctora María de los Ángeles pornejo y obviamente que atinadamente han dirigido también el químico Raimundo y hoy en día pues nuestro amigo Alan Olasaba pues obviamente todos ustedes son pieza clave del trabajo que se realiza en la FESCO TITLAN realmente así como siempre se dice la parte de los de los docentes que son los que están en el salón de clase con los estudiantes o en los laboratorios dirigiendo proyectos de investigación que labor se realiza en la facultad donde no haya el trabajo de un técnico académico es fundamental el trabajo que ustedes hacen acompañando los proyectos de investigación o acompañando proyectos propios de la facultad importantísimos donde pues muchos de ustedes son expertos y obviamente todos son los artistas en las grandes actividades que les toca realizar y acompañar me da mucho gusto de verdad estar aquí en este evento que como ya se dijo pues es el cuarto en donde ustedes han mostrado pues lo que se realiza en la FESCO TITLAN y en la que sin duda detrás de esos trabajos hay alguien de ustedes alguna compañera algún compañero como técnico académico así es de que es un honor para mí agradezco el que me hayan invitado acompañarlos en este arranque de este cuarto congreso pues todos nos conocemos somos de casa y aquí estaremos siempre acompañándolos no necesariamente desde la administración desde donde nos toca estar empujando y apoyando a este importante un abrazo a todas y a todos muchas gracias y que sea todo un éxito como creo que lo va a ser este cuarto congreso muy amables gracias muchas gracias doctor Montiel agradecemos sus palabras y bueno ahora le damos la voz a nuestro director el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz por favor muchísimas gracias muy buenos días a todas y a todos pues para mí es un placer estar aquí en el cuarto congreso nacional de tecnología con la TEC dos mil veintiuno realmente ya lo dijo el doctor Montiel amigo de cuarenta y tantos años colaborador ahorita para este fin de la administración que está en este momento en estos ocho años tuvimos la oportunidad de darle un espacio justo un espacio que tiene desde luego nuestro reconocimiento nuestro agradecimiento que estos técnicos académicos en todas las vidas cotidianas de la facultad debo decirles que que fuimos la primera facultad o la primera entidad prácticamente de toda la UNAM donde logramos integrar a esta figura de técnicos académicos al consejo técnico debo decir que todavía a esas alturas hay entidades de la UNAM que todavía no tienen su representación en consejo interno consejo técnico cosa que resulta lamentable resulta discriminador para tan importante figura académica desde luego cuando se acercaron a mí me acuerdo perfectamente bien la doctora Cornejo y varios de los técnicos académicos que vemos aquí para indicarme o informarme más bien que se iba a conformar este importante colegio pues desde luego adelante adelante porque todas iniciativas que tengan como un fin el beneficio académico la superación en nuestra facultad y sobre todo en este caso el reconocimiento de esta importante figura académica desde luego que van a contar con el apoyo y plantearon en ese momento que dentro de las actividades que si ya lo leyó el maestro Alan Rosabal de las actividades de este colegio estaba precisamente generar espacios donde se hiciera la divulgación de lo que hacen los técnicos académicos pero mucho más y no nada más he visto que acude gente de la FESC Jotitlán que qué bueno y se suman prácticamente todos los técnicos académicos de la FESC Jotitlán sino se suman técnicos académicos y académicos profesores de otras entidades y cosa que se ve el empuje se ve el compromiso y sobre todo los resultados que ha mostrado este colegio estuve revisando me hicieron favor de hacer llegar el programa está exceptuando la primera plática todo está extraordinario la primera plática es bueno ya sabrán por qué lo estoy diciendo pero este no realmente ya lo dijo el doctor Montiel en lo que están exponiendo tanto en forma oral como en carteles pues son trabajos donde cotidianamente está involucrado un técnico académico recordemos que somos una entidad multidisciplinaria recordemos que un trabajo científico no nos hace la persona que aparece como primer autor o el autor de correspondencia sino hay un sin número de gente tanto otros profesores técnicos académicos como alumnos que participan en este en la generación de este conocimiento llama la atención y también con mucho agrado que hay en todas las áreas del conocimiento pláticas trabajos etcétera y desde luego muy muy interesantes uno pudiera decir bueno el técnico académico en ciencias sociales como participa pues hay trabajos en ciencias sociales y muy interesantes desde luego de alto nivel académico y de alto impacto para lo que hace nuestra universidad efectivamente nos quedan ya conté los días ahorita nos quedan 13 días exactamente cosa que me pone un poco nervioso porque falta cerrar al ratito tenemos la última sesión ordinaria del consejo técnico posiblemente se den todavía un par de sesiones extraordinarias una de ellas muy importante muy importante se las informo al consejo pero en este colegio de técnicos académicos es que va a acudir en los próximos días muy probablemente la semana entrante el secretario general de la universidad del doctor Leonardo Lomeli a dar a conocer para aprobación la terna de la persona ya sea dama o caballero que dirija los destinos de la facultad del nuevo periodo entonces vamos concluyendo de hecho cuando me extendieron la invitación pensábamos todavía que a la mejor ya no iba a estar yo como director pero pues prácticamente son de los últimos eventos que ya me corresponde estar y lo hago desde luego con mucho agrado no estoy para nada pegado a la silla de la dirección este tenía un principio y va a tener un fin todo esto está así ya establecido legalmente y desde luego después me voy a sumar a las actividades académicas cotidianas que he estado realizando durante 45 años igual que el doctor Montiel tenemos la misma antigüedad pero evidentemente él tiene un poquito más de meses digo meses cuidado porque él es del primero de enero yo sé del 7 de junio de 1976 esa fecha es nuestro ingreso a lo que era en ese momento el año de junio bien no no me quiero extender porque no lo quiero quitar minutos al ponente que sigue porque tiene otros compromisos ya nos informó entonces voy a proceder si me permiten a la formalización de este evento siendo las 9.16 de hoy 24 de noviembre de 2021 estoy formalmente iniciado los trabajos del cuarto congreso nacional de tecnología una TEC 2021 que tiene como lema divulgación de la tecnología como soporte de la academia y que será llevado a cabo durante los días 24, 25 y 26 de noviembre agradezco mucho al presidente al doctor al maestro Alan Olazaba al fenocchio desde luego a María de los Ángeles a Raimundo y desde luego a todos los que estuvieron involucrados en la organización de este tan importante evento desde luego vamos a estar atentos ya como profesor al quinto congreso nacional de tecnología y desde luego aportando y sumándonos a los esfuerzos que hace este imprescindible cuerpo colegiado que es el colegio pero también esta figura académica de la vida cotidiana de nuestra facultad enhorabuena para todos muchas felicidades mucho éxito en este CONATEC 2021 por mi raza hablar el espíritu muchísimas gracias pues agradecemos las palabras de inauguración de nuestro director el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz bueno pues para continuar con el programa damos paso a la conferencia magistral impartida por el mismo maestro Jorge Alfredo Cuellar que se llama transferencia de tecnología para la producción de ovinos que se llama la conferencia de tecnología